Vamos a filmar, para un fin de rato relajarnos Te dimos estando firmes, ningún pulso aportivo tumbarnos Me gusta ver el humo como flota aquí en el aire El aire se contamina cada vez que el yo le jale Pa' dentro, le fumo y más pa' dentro Destapo una corona y me siento más que contento Dejo que pase la doña porque el hornazo penetro La rapeo aquí en la calle de corazón 100% Sigo estando bien activo, sigo estando bien atento Atento, ponte pinche vato que serrano represento Hago que la rima fluya cada que pongo la base Mi cabeza se me llena de pura letra de clase Tengo un puño deseándome que lo malo a mí me pase Su envidia me hace más grande, mal de pal y no amenace Que se lo carga la verga con los locotes de serra Va pa'l puto que me quiere tres metros bajo la tierra Este pinche vato se aferra y sé que nunca va a poder Después de esta dedicación con ojos de odio me va Fumar, para un pinche rato relajarnos Seguimos estando firmes, ningún puto ha podido tumbarnos Vamos a fumar, para un pinche rato relajarnos Seguimos estando firmes, ningún puto ha podido tumbarnos Pongo el pinche instrumental a todo volumen carnal Fluyen las rimas en corto y las empiezo yo a soltar Desde antes de los diez años esto a mí me empezó a gustar Cada vez más cerca del ogro y los brazos no voy a bajar A veces yo me voy de pago, no muy lejos por ahí Siempre a mí me van a ver firme en la calle donde crecí Si tú te metes por aquí te recomiendo no la cagues Todos brincamos por uno y limpio de aquí tú no sales Estamos en un lugar bien chido donde tú no cabes Serrano yo represento carnal por si no lo sabes Ocuparte tú en lo tuyo, aprendete a ganar tu paro Lo que hago, lo hago por justo, rima fina te disparo Antes tú me ladrabas mucho, yo ya te saldrá muy caro He tenido muchas caídas y como siempre me paro Soy el pinche idol carnal, eso te lo siempre es bien claro Aquí andamos pa' lo que ocupe, ya sabes lo que ocupe Vamos a fumar, para un pinche rato relajarnos Seguimos estando firmes, ningún puto ha podido tumbarnos Vamos a fumar, para un pinche rato relajarnos Seguimos estando firmes, ningún puto ha podido tumbarnos Ya se la saben quién es, el pinche idol Otra vez, va, el pinche dar en los controles Cabrones, dos mil dieciocho Vamos a ver cómo queda Vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar